La Posada Casa Madrid se encuentra en la ciudad de Bacalar, a 600 metros del fuerte y de la laguna de Bacalar, y ofrece conexión wifi gratuita, jardín, aparcamiento gratuito y habitaciones con televisión de pantalla plana, por cable. Las habitaciones de la Casa Madrid presentan una decoración luminosa y funcional, y cuentan con ventilador, armario y baño privado. La Posada Casa Madrid ofrece servicio de alquiler de bicicletas y organiza excursiones y actividades, como senderismo por la selva y visitas a la laguna de Bacalar y a la ciudad de Chetumal, y excursiones a ruinas mayas, como Chacchoven y Conlich. La Posada Casa Madrid se encuentra a solo 30 minutos en coche del Aeropuerto Nacional de Chetumal, a 90 minutos en coche de las playas de Mahual y a 2 horas y media en coche de Turun. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!